bienvenidos a mi canal de youtube en el vídeo el día de hoy voy a enseñar cómo mostrar u ocultar las extensiones de sus archivos en windows hay dos maneras de hacer este proceso lo primero es maximizando la cinta de opciones y aquí vamos a marcar extensiones y nombres de archivo observen que aquí están ocultas marco esta casilla y ya se muestran las extensiones otra manera de hacerlo es a través del panel de control seleccionamos panel de control en mi caso el modo de vista es iconos pequeños aquí selecciono opciones de explorador de archivos ver bajamos un poco hasta donde dice ocultar las extensiones de archivo si observamos bien aquí se están mostrando y seleccionó ocultar luego aplicar después aceptar y ya se han ocultado nuevamente esto es súper fácil nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto